Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Hablemos de Líos. Hoy con un tema difícil, jodido diría yo. Pero primero, primero nos presentamos. Daniel Catreje, panelista. Ricardo Troncone, camarógrafo. Y el tema, sí, el tema de hoy es, me tratan como un esclavo. Por eso estamos con Miriam, como te va Miriam. ¿Qué tal, Rubén? No, señor. ¿Es cierto, Miriam, que lo tratás a Rubén como un esclavo? Mirá, son todas palabras esas. La esclavitud no existe, lo que pasa es que este es demasiado delicado. Rubén, ¿es cierto que sos medio delicado? Bueno, me... ¡Callás! ¿Qué opina usted, doctor, de lo que está viendo? Buenas noches, Lía. Bueno, ante todo, esto ocurre siempre, ¿no? En la guerra de los sexos. No, no pases chivos, doctor, por favor. De ninguna manera quería hacer eso. Lo que quería decir era que acá hay una pareja. Siempre hay alguien de carácter dominante y alguien dominado, como el señor en este caso, en el cual Miriam está llevando las cosas a su extremo. No, no le entiendo un joraca, doctor. Lo trajimos para que aclare las cosas, para que la gente entienda, la gente que está ahí en su casa. Lo que estoy queriendo decir es que ella lo trata a él como un esclavo. Lo que usted ve es una parte, así que no puedo opinar lo que hace en mi casa, ¿me entendió? ¿Eh? ¿Pero qué? Por favor. Tranquil, tranquilo. Tranquil, tranquilo. No nos dice, pregunto nada. Sí, no, pero... Chicos, por favor, tenemos un llamado telefónico. ¿Quién está en el aire, aparte de los astronautas de la Soyuz? Hola, Teresa Lindorto. ¿Cómo te llamás? Teresa Lindorto. Lindorto, lindo apellido, mi amor. ¿Qué tenés para decirnos? Teresa. Mirá, perdóname, Lía, pero no puedo creer lo que acabo de ver por televisión. Esto es increíble. Claro, esto de... Esto te choca, esto de la esclavitud, ¿no? No, me parece que Rubén ilustró muy mal los zapatos. Si me pasa a mí, agarra un fierro y se lo parta por la cabeza. Agarra un fierro y te lo parte. Doctor, ¿qué opina de este llamado telefónico, doctor? Bueno, lo que dice la señorita y lo que pasa en esta pareja es cuando los planetas cósmicos chocan y están cruzados entre sí. Ahí es donde ocurre que los carriles normales... Tenemos ya un soronguete, ya, por favor. Pero le estaba queriendo explicar que... Bueno, eso. Eso, nada más que... De los carriles normales a los paranormales. Y esto es lo que está pasando en esta pareja, ¿no es cierto? Nosotros nos queremos. Y lo importante es que yo lo quiero porque yo, cuando lo vi, por primera vez dije... Este es mi hambre. Y ahí te casaste. No, lo compré. Lo pagué 100 pesos a la antigua mujer. Yo le presté 90. ¿Qué le prestó lo menos? ¿Qué prestaste, doctor? Doctor, ¿qué opinas? Doctor, ¿qué opinas? Sí, sí. ¿Qué opinas? No, 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 que la conducta de Miriam es absolutamente normal. Más fuerte, por favor, más. ¿Le parece que es normal esta actitud? Sí, 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 normal, absolutamente. Hacer el brushing de este hombre. ¿Te callas? ¿Qué brushing? Hasta la próxima semana. Nos dejamos a ellos con sus problemas. Y el próximo viernes vamos a tener un tema candente, elocuente. Nunca me haría una cirugía con testimonios de Fernando, de Nacha y de quien les habla, que no soy yo.